¡Hola a todos, Carpís! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo año. Ya estamos en el año 2021. Antes de nada, espero que hayáis tenido una buena entrada de año. ¡Feliz 2021! Yo no he empezado muy bien debido a que estoy teniendo problemas con el ordenador, concretamente con el micrófono. Me está sacando ruido muchas veces sin sentido ninguno. Ya llevo cuatro días rompiéndome la cabeza para ver de dónde sale ese ruido que antes no salía. Así que estoy un poco preocupado porque no sé qué hacer con el micro ni nada porque ya no sé qué más soluciones buscarle. Si escucháis algún tipo de ruido un poco molesto en algunos de los que voy a comentar a lo largo de este vídeo, lo siento mucho, pero es que este vídeo se tenía que subir ya, sí o sí. No quería estar más tiempo sin subir vídeo y, en fin, ha salido lo mejor que he podido hacer. Ahora vamos a hablar del vídeo de hoy. El vídeo de hoy trata sobre las películas de terror que vamos a tener en 2021. Quizás las más esperadas o las que la gente más quiere ver, sobre todo porque muchas de ellas fueron canceladas en 2020 por el tema del COVID y se retrasaron hasta este año 2021, que esperemos que este 2021 sí se estrenen y no haya más retrasos. Aunque tal y como va la situación, lo veo chunguito. Creo que 2021 va a ser similar, similar a 2020. Dicho esto, vamos a hablar aquí de esas películas. También quiero comentaros que me estoy planteando hacer una sección en la que subir, a través de enlaces en la descripción, obviamente, subir algunas películas de terror de estreno que no lleguen a nuestros países, subirlas en su idioma original con subtítulos para que las podáis ver y tranquilamente ya está. Me lo estoy planteando, dejadme en comentarios si os apetecería eso. Y nada más, vamos con las películas que vienen de terror en 2021. ¡Comenzamos! Comenzamos con A Quiet Place Parte 2, una película de terror que se tenía que estrenar en 2020 y veremos muchas a lo largo de este vídeo así. Es la secuela de A Quiet Place del 2018. Está titulada Un lugar en silencio Parte 2 en latino y Un lugar tranquilo 2 en España. Esta película fue escrita y dirigida por John Krasinski y está protagonizada por Emily Blunt, Millicent Simons y Noah Hupe, quienes repiten sus papeles de la primera película. Cillian Murphy y Jimon Hounsou se unen al elenco de esta entrega. Krasinski repite también su papel de la primera película, pero solamente en flashbacks. Si habéis visto la primera, pues sabéis por qué. Paramount Pictures, el estudio detrás de la primera película, comenzó el desarrollo de una secuela en abril del 2018 tras el fulminante éxito en taquilla de la primera. La película tuvo su estreno mundial en la ciudad de Nueva York el 8 de marzo del 2020 y está programada para ser estrenada en cines el 23 de abril del 2021 en Estados Unidos. Paramount inicialmente planeó lanzar comercialmente la película a finales de marzo del 2020, pero se pospuso el lanzamiento hasta septiembre del 2020 también debido a la pandemia del COVID. Finalmente se tuvo que posponer una segunda vez hasta abril de este año 2021. Tras los fatales acontecimientos sucedidos en la primera parte, la familia Abbott debe enfrentarse a los peligros del mundo exterior mientras luchan en silencio por sobrevivir. Forzados a aventurarse en lo desconocido, pronto se dan cuenta de que las criaturas que cazan orientadas por el sonido no son la única amenaza que acecha más allá del camino de arena. Las personas que se quedan... no son el tipo de personas que no salen. Es el turno de hablar de Abruptio, película de terror animada con títeres, escrita, editada y dirigida por Avan Marlowe. Está protagonizada por James Marsters, Christopher McDonnell, Hannah Mae Lee, Robert Englund, Jordan Pilly y Sid Ake como su última película antes de su muerte en septiembre del 2019. Abruptio está programada para ser lanzada a finales de este año 2021 a través de un servicio de streaming todavía no revelado. La película comenzó su rodaje el 23 de mayo del 2015 y lo terminó el 2 de diciembre del 2017. Todo este tiempo ha estado en fase de postproducción. Les Hackel es un tipo sin suerte que un día se despierta con un aparato explosivo implantado en su cuello. A partir de ese momento tendrá que cometer unos horribles crímenes para poder seguir vivo, mientras trata de averiguar qué mente perversa le está manipulando. Vamos ahora con Unless, que estaba programada para ser estrenada el 17 de abril del 2022. Sin embargo, el lanzamiento de la película se canceló en marzo del 2020 por la pandemia del coronavirus, con la intención de reprogramarse para más adelante en 2021, aunque todavía no hay fecha clave. Unless, criatura oscura para España o espíritus oscuros en Hispanoamérica, es de terror sobrenatural y está coescrita y dirigida por Scott Cooper y protagonizada por Kerry Russell, Jess Plymonds, Jeremy Thomas, Graham Greene, Scott Ace, Rory Cochran y Amy Madigan. Sigue a una maestra de escuela y su hermano oficial de policía en una pequeña ciudad de Oregon, donde se convencen de que uno de sus estudiantes está ocultando una criatura sobrenatural. El guión, escrito por Henry Chason, Nick Antosca y Cooper fue adaptado del cuento de Antosca de Quiet Boy publicado originalmente en la revista Guernica en enero del 2019. Candyman vuelve con un nuevo slasher sobrenatural dirigido por Nia DaCosta y escrito por Jordan Pily, Wynne Rosenfeld y DaCosta. Es una secuela espiritual directa de la primera película del 92 del mismo título y la cuarta película de la serie de películas de Candyman basada en el cuento de Forbidden de Clive Barker. La película está protagonizada por Yaya Bulmaten II, Tayona Parris, Nathan Stewart-Jarrett y Colman Domingo, junto con Tony Todd y Vanessa Estelle Williams repitiendo sus papeles de la película original. Candyman estaba programada para ser lanzada en Estados Unidos el 27 de junio del 2020. Su fecha de lanzamiento se retrasó tres veces. Ahora, su estreno está previsto para el 27 de agosto del 2021 debido al COVID. Desde tiempos inmemoriables, los proyectos residenciales del barrio de Cabrini Grimm en Chicago se han visto amenazados por la historia de un supuesto asesino en serie con un gancho por mano al que se invoca fácilmente repitiendo su nombre cinco veces frente a un espejo. Hoy, una década después de que la última torre de Cabrini fuese destruida, el artista visual Anthony McCoy y su novia, Brianna Catwright se mudan a un apartamento de lujo de un barrio ahora irreconocible, repleto de millennials y de personas que, por lo general, desconocen su oscuro pasado. Otra secuela, que este año va a estar completito de ellas. Se trata de Don't Breathe 2, o No Respiros 2. Es el próximo thriller de terror dirigido por Rodo Sia West a partir de un guion coescrito con Fede Álvarez y producida por Sia West, Álvarez, Sam Raimi y Robert Tappert. La película servirá como una secuela de la película del 2016 del mismo título y Stephen Lang regresará para retomar su papel original como Norman Nordstrom o lo que es lo mismo, El Hombre Ciego. La película será lanzada el 13 de agosto del 2021. En esta entrega, el ciego se ha estado escondiendo durante varios años en una cabaña aislada y ha acogido y criado a una niña que quedó huérfana de un devastador incendio en una casa. Su tranquila vida juntos se hacía añicos cuando un grupo de criminales secuestra a la niña, lo que obliga al Hombre Ciego a dejar su refugio seguro para salvarla. Me parece extraño porque si vimos la primera, el bueno bueno no era. Qué raro que ahora esté cuidando a una niña, ¿no? Más secuelas. Escape Room 2, próxima película de terror psicológico dirigida por Adam Robitel y escrita por Bragi Schutt y María Melnick. La película es una secuela de Escape Room del 2019 y está protagonizada por Taylor Russell, Logan Miller, Isabel Furman, Thomas Cockerell, Holland Roden, Carlito Olivero e India Moore. Escape Room 2 está programada para ser estrenada en Estados Unidos en 2021 por Sony Pictures Relation. En cuanto a su sinopsis, aún no ha sido revelada. Uno de los regresos más esperados por muchísimos fans es el de Michael Myers, que vuelve en la secuela de Halloween del 2018 titulada Halloween Kills, dirigida por David Gordon Green y escrita por el propio Green, Danny McBride y Scott Timbs. La película es la duodécima entrega de la franquicia de Halloween, aunque como sabéis, esta entrega es solo secuela de la 1 y de la de 2018. Está protagonizada por Jamie Lee Curtis y Nick Castle, repitiendo sus papeles como Lowry Stroud y Michael Myers respectivamente, con James Jude Corney también interpretando a Michael Myers. Judy Greer, Andy Matichak, Kyle Richards, Nancy Stephens y Charles Cyphers repiten sus papeles de las películas del 2018 y de 1978, con Anthony Michael Hall y Robert Longstreet, también uniendo a ser elenco. La película está producida por Jason Blum a través de su estandarte Blumhouse Productions junto a Malek Akat y Bill Block. Halloween Kills está programada para ser lanzada en los Estados Unidos el 15 de octubre del 2021 por Universal Pictures. Una secuela directa de esta, Halloween Ends, estaba programada para ser lanzada el 14 de octubre del 2022, pero, como Halloween Kills se ha pospuesto un año por el tema del COVID no se sabe si Halloween Ends mantendrá esa fecha o la retrasarán. Aún ambientada en Halloween 2018, es decir, en la misma noche que ocurren los hechos de esa película, Lowry Strout y su familia trabajan con nuevos y viejos aliados para formar un equipo contra Michael Myers que todavía anda suelto por Haddonfield. Last Night in Soho es una próxima película de terror psicológico dirigida por Edgar Wright con un guión del propio Wright y Christy Wilson-Keynes basado en una historia de Wright. La película está patronizada por Anya Taylor-Joy Tomasín Harcourt-McKenzie Matt Smith Diana Rick y Terrence Stamp. La trama se centra en una joven aspirante a diseñadora de moda que entra misteriosamente en la década de 1960 para encontrarse con su ídolo. La película marcará las apariciones finales de las actrices Diana Rick y Margaret Nolan quienes murieron en septiembre y octubre del 2020 respectivamente. Last Night in Soho está programada para ser lanzada el 23 de abril del 2021 por Focus Features en los Estados Unidos y Universal Pictures en otros países aunque su estreno inicialmente iba a ser el 25 de septiembre del 2020. Malignant es la próxima película de terror dirigida por James Wan a partir de un guión de Aquela Cooper y J.T. Petty basado en una historia original de One e Ingrid Bisu. Está protagonizada por Annabelle Wallis Jake Abel George Young Maddie Hasson Mitchell Brianna White Jacqueline McKenzie y McKenna Grace Malignant estaba inicialmente programada para ser estrenada en Estados Unidos el 14 de agosto del 2020 pero debido al COVID su fecha de estreno fue ocupada por Wonder Woman 1984 quedándose así sin fecha programada aunque se espera que aparezca en algún momento del 2021 la trama sigue a dos mujeres que huyen de un monstruo que las persigue vamos con el señor Night Shyamalan se trata de su próxima película Old de suspense escrita dirigida y producida por él mismo está inspirada en la novela gráfica Sam Caster de Pierre Oscar Levy y Frederick Peters la película está protagonizada por Gael García Bernal Eliza Scannell Thomasine McKenzie Aaron Pierre Alex Wolfe Vicky Krebs Abey Lee Ken Leong En Beth Davids y Rufus Sewell fue filmada en película de 35mm en lugar de digital y está programada para ser lanzada el día 23 de julio del 2021 a través de Universal Pictures Península Train to Busan 2 película de acción y terror o eso dicen de Corea del Sur del 2020 dirigida por Jeon San Ho es una secuela independiente de la película Train to Busan del 2016 y sigue a un soldado que es enviado junto con su equipo a recuperar un camión lleno de dinero en los páramos de la península de Corea ahora habitada por zombies y milicias rebeldes Península fue elegida para ser mostrada en la selección oficial del Festival de Cine de Cannes en 2020 pero fue cancelado debido a la pandemia del COVID la película se mostró en la sección panorámica del 25 Festival Internacional de Cine de Busan el 21 de octubre del 2020 y también se pudo ver en Sitges si no recuerdo mal la película fue lanzada en Corea del Sur el 15 de julio del 2020 recibió críticas mixtas de los críticos y recaudó 40 millones casi en todo el mundo difícilmente creo que quede alguien que todavía no haya visto esta película ya que se filtró en muchos lugares poco después de su estreno en Corea y en muchos sitios también ya se ha estrenado oficialmente pero la he puesto en este vídeo porque oficialmente en España sale en cines este 19 de febrero y creo que es el último país que la estrena vamos con Relic no confundir con la película de Relic de 1998 si no recuerdo mal Relic es una película que será un drama de terror dirigida por Natalie Erika James a partir de un guión de ella misma junto con Christian White la película está patronizada por Emily Mortimer Robin Nevin y Bella Headcott Relic ya tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Sounddance el 25 de enero del 2020 y fue lanzada el 3 de julio del 2020 en Estados Unidos por IFS en Main Night y el día de julio en Australia en Stan sin embargo su estreno en España se canceló así que se espera que nos llegue el 15 de enero del 2021 cuando Edna desaparece de forma inexplicable su hija Kay y su nieta Sam acuden a la casa de campo familiar que se encuentra en completa decadencia donde descubren numerosas pistas que evidencian el aumento de la demencia de la anciana nos vamos a Resident Evil este año por partida triple cuádruple si tenemos en cuenta el nuevo juego Village pero como del juego ahora mismo no voy a hablar pues vamos a ver que hay de audiovisual sobre esta saga en cuanto a cine tenemos el nuevo Life Action de Resident Evil una película de acción real que si adaptará a los juegos y que no tendrá absolutamente nada que ver con la saga de películas de Resident que ya conocemos donde Alice es la principal protagonista está dirigida por Johannes Roberts y escrita por el propio Roberts junto con Greg Russo está protagonizada por Kaya Escodelario Robby Amell Evan Georgia Hannah John Kamen Tom Hopper Neil MacDonald y Donald Locke según Roberts será una historia de origen ambientada en 1998 y se basará en elementos vistos en el primer y segundo juego de la franquicia el desarrollo tuvo lugar a principios del 2017 después del lanzamiento de Resident Evil The Final Chapter y el productor James Wan expresó interés en este proyecto más tarde el presidente de Constantine Films Martin Moscovitz dijo que se estaba desarrollando un reinicio de la serie de películas ese mismo mes se anunció que Wan produciría este reinicio con un guión de Greg Russo en diciembre del 2018 Roberts fue contratado como escritor y director mientras que James Wan dejó el proyecto para producir Mortal Kombat Roberts le dijo a Screen Run que el reinicio sería súper súper aterrador y bastante más fiel a los juegos el rodaje comenzó el 17 de octubre del 2020 en Greeders Sudbury Ontario Canadá y ya ha finalizado Resident Evil está programada para estrenarse en cines el 9 de septiembre del 2021 toca hablar de los otros dos proyectos que hay esta vez son para Netflix y ambas son series de televisión la primera es una serie de acción real titulada simplemente Resident Evil que en principio no estará vinculada a la nueva película que se va a estrenar esta serie contará con 8 episodios la trama de la serie Resident Evil se enfoca por un lado en el año 2032 con Billy y Jade Wesker hijas del malvado Albert Wesker Jade trabaja para la Universidad de Madrid y está recopilando información en un desolado Londres ayudada por un compañero español de nombre Arjun por otro lado veremos la trama en el año 2022 año en el que la humanidad está al borde de la extinción se centrará en el traslado de la familia Wesker a Raccoon City 2 donde se supone que van a vivir felices para siempre en la ciudad administrada por Umbrella o igual no fuimos timbados El futuro se presenta desolador con una proporción de 3 millones de supervivientes humanos contra unos 6 mil millones de zombies vaya tela La producción de esta serie se tuvo que posponer por el coronavirus pero se espera que pueda estar lista para el 2021 La otra producción que tenemos sobre Resident Evil es Resident Evil Infinite Darkness una próxima serie de animación 3D basada en la franquicia Resident Evil de Capcom los personajes del juego de Resident Evil 2 Claire Redfield y Leon Kennedy son los protagonistas Está programada para su estreno en Netflix también a lo largo del 2021 Antes de su presentación Netflix Portugal tuiteó un avance en Twitter junto con la afirmación de que iba a ser una película de animación 3D pero después ese tweet se borró Al final fue anunciada finalmente en la Tokyo Game Show Virtual del 2020 como una serie de animación 3D por el productor ejecutivo del programa Hiroyuki Kobayashi se supone que esta serie va a ser canon con la historia de los juegos y las otras películas de animación 3D vamos ahora con Espiral también conocida como Espiral From the Book of the Show dirigida por Darren Lynn Boseman un mítico ya dentro de la saga de SAO y escrita por Josh Stolberg y Peter Goldfinger Es la novena entrega de la franquicia SAO y está patronizada por Chris Rock y Samuel y Samuel Motherfucker Jackson aunque en este caso esta película funcionará como un spin-off de la saga por lo que sabemos la película está programada para ser lanzada en los Estados Unidos el 21 de mayo del 2021 por Lionsgate después de haberse retrasado desde su fecha de lanzamiento original el 15 de mayo del 2020 trabajando a la sombra de un estimado veterano de la policía el descarado detective Ezequiel Zeke Banks y su socio novato William Schenk se hacen cargo de una expediente investigación sobre asesinatos que recuerdan inquietantemente al espantoso pasado que tiene la ciudad inconscientemente atrapado en un misterio cada vez más profundo Zeke se encuentra en el centro del morboso juego del asesino Terrafier 2 próxima película de terror escrita y dirigida por Damien Leone es una secuela directa de Terrafier del 2016 y es el segundo largometraje de la franquicia con este título está protagonizada por Lauren Lavera Elliot Fulham Sarah Boyd Kelly Heeman Casey Arnett y presenta el regreso de David Howard Thornton como Art the Clone y Samantha Scafidi como Victoria Ages la historia sigue a los hermanos Sienna y Jonathan Shaw mientras se encuentran como los objetivos del siniestro Art the Clone en la noche de Halloween después de haber obtenido fondos de inversores privados para la filmación de la película Leone decidió lanzar una campaña de Indiegogo con una meta de 50.000 dólares para que una escena hecha totalmente con efectos prácticos pues tuviese mucho éxito en el film resulta que la campaña fue un éxito masivo alcanzando más del 430% del objetivo inicial con un total de 250.000 dólares en donaciones ¡Cállese! ¡Tome mi dinero! Tras este éxito de culto de Terrefier Leone comenzó a desarrollar un guión que estuviese más centrado en los personajes y que fuese más narrativo Terrefier 2 es una de las numerosas películas afectadas por la pandemia mundial de COVID-19 con la fotografía principal detenida debido a los bloqueos de la pandemia si bien la mayor parte de la película se completó a principios del 2020 el rodaje se reanudó en septiembre de ese año la fecha de lanzamiento original de octubre del 2020 se retrasó hasta 2021 sin fecha clave todavía The Conjuring The Devil Made Me Do It también conocida como The Conjuring 3 simplemente titulada El Conjuro 3 El Diablo Me Obligó hacerlo en Hispanoamérica y Expediente Warren Obligado por el Demonio en España es la próxima película de terror sobrenatural dirigida por Michael Chavez sí aquel que dirigió La Nefasta Maldición de la Llorona con un guión de David Leslie Johnson McGoldrick con una historia de él mismo junto con James Wan la película servirá como una secuela de The Conjuring del 2013 y The Conjuring 2 del 2016 y como la octava entrega en general de la franquicia del Warren Verse Patrick Wilson y Vera Farmiga retomarán sus papeles como investigadores y autores paranormales Ed y Lorraine Warren con Ruario Connor Sarah Catherine Hook y Julian Hilliard también como protagonistas Juan y Peter Safran regresan para coproducir el proyecto la película está basada en el juicio de Arne Cheyenne Johnson un juicio por asesinato que tuvo lugar en 1981 en Connecticut The Devil Made Me Do It revela una escalofriante historia de terror asesinato y maldad desconocida que conmocionó incluso a los investigadores paranormales experimentados en la vida real Ed y Lorraine Warren uno de los casos más sensacionales de sus archivos comienza con una lucha por el alma de un niño después los lleva más allá de cualquier cosa que hayan visto antes para marcar la primera vez en la historia de Estados Unidos en la que un sospechoso de asesinato afirma ser poseído demoníacamente como defensa The Conjuring The Devil Made Me Do It estaba programada originalmente para estrenarse en los Estados Unidos el 11 de septiembre del 2020 debido al impacto de la pandemia su estreno se ha retrasado hasta el 4 de junio del 2021 también tendrá un lanzamiento simultáneo en el servicio de transmisión HBO Max a partir de esa fecha The Devil's Light es la próxima película de terror sobrenatural dirigida por Daniel Stamm y escrita por Robert Zappia está protagonizada por Virginia Madsen y también por Ben Cross en su último papel cinematográfico y a quien está dedicada la película ya que falleció de cáncer el 18 de agosto del 2020 a los 72 años la película está programada para ser lanzada el 8 de enero del 2021 por Lion Games en Estados Unidos la historia habla de la hermana Anne una inquieta joven de 25 años que cree devotamente que realizar exorcismos es su vocación pero está en desacuerdo con las tradiciones de la institución a las hermanas no se les permite realizar exorcismos solo a los sacerdotes con el apoyo de un mentor un profesor que siente su don especial se le permite observar las sesiones de capacitación reales su deseo de demostrar su valía da un giro personal cuando conoce a uno de los pacientes más perturbados de toda la escuela durante sus desgarradores encuentros la hermana Anne se encuentra cara a cara con una fuerza demoníaca que infesta la escuela y tiene lazos misteriosos con su propio pasado es entonces cuando el poder del mal y sus propias habilidades sorprendentes se realizan plenamente otra nueva secuela en este caso para terminar una saga The Forever Purge la próxima película de terror ciencia ficción y acción distópica dirigida por Everardo Gould y escrita y producida por James de Mónaco la película está protagonizada por Ana de la Reguera Josh Lucas Tenoch Huerta Levin Rambin Will Patton y Cassidy Freeman es la quinta y última entrega de la franquicia Purge que presenta la purga anual un periodo de 12 horas en el que todos los delitos de Estados Unidos incluido el asesinato son negales la filmación tuvo lugar en California desde noviembre del 2019 hasta febrero del 2020 y está prevista que Universal Pictures estrene de Forever Purge el 9 de julio del 2021 otro gran icono que vuelve Leatherface con La Masacre de Texas del año 2021 la nueva entrega será una secuela espiritual de la primera Texas Chainsaw Massacre y servirá como una continuación de la historia que se comenzó con la primera película del 74 de Top Hopper pero en este caso tendremos a un Leatherface más viejo de 60 años el director de fotografía David Blue García trabaja a partir de un guión escrito por Chris Devlin García reemplazó a duodirectores de The Dick Andy y Ryan Toil solo una semana después de la producción en agosto al parecer a los productores no les gustaba cómo estaban dirigiendo o lo que habían rodado en ese momento así que decidieron despedirlos y David Blue ocupó su lugar Fede Álvarez se desempeña como productor los protagonistas de la película son Elsie Fisher Jacob Latimore Sarah Jarkin Mark Burmham Olwen Fowere Alice Critch Nell Hudson Jessica Alain Sam Douglas William Hopp Jolion Coy y Moe Danford los detalles de la trama de la nueva secuela todavía no están claros se espera que se estrene a lo largo de este año y bueno es de suponer que un grupo de estudiantes pues acudirán a una granja en la que pues intentarán ser víctimas de la The Face Wendell and Wild es una comedia de terror y fantasía oscura animada en stop motion dirigida por Henry Selick a partir de un guión del propio Selick junto con Jordan Pelley Keegan Michael Kay y Clay McLeon Chapman está producida por Monkey Pie Productions Gotham Group y Principato Young Entertainment la película estará protagonizada por Jordan Pelley y Keegan Michael Kay para un estreno en 2021 en Netflix dos intrigantes hermanos demonios Wendell y Wild Sanders deben enfrentarse a su archa inimigo una monja la hermana Haley y sus dos acolitos los adolescentes góticos Kat y Raúl ¿Qué? ¡Tengo miedo! Terminamos con Groundhog The Foundation es la próxima película de terror dirigida por Mike Nelson y escrita por Alan McElroy la película es un reinicio y la séptima entrega de la serie de películas de Groundhog titulada Camino Sangriento Camino Hacia el Terror Camino Equivocado Kilómetro 66 en fin tiene miles de títulos está protagonizada por Charlotte Vega Adaine Bradley Dylan McTee Daisy Head Enma Dumont Bill Shates y Matthew Modding es una coproducción internacional entre Estados Unidos Alemania y Canadá Groundhog está programada para ser lanzada el 26 de enero de 2021 por Saban Films en Estados Unidos sin fecha para otros países un equipo de amigos está recorriendo el sendero de los Apalaches solo para ser perseguidos por la Fundación una comunidad autosuficiente de personas que han vivido en las montañas durante cientos de años y que se han vuelto extremadamente hostiles con los forasteros como ya comenté en el vídeo retro sobre esta saga esta vez llevarán máscaras entre comillas estos asesinos que por lo que parece o por lo que hemos visto en el trailer no se les ven deformes sino que son personas normales que forman parte de esa fundación la decepción la traición los asesinos en este caso son Ram Skull cráneo de carnero que será el líder o uno de los que más protagonismo tendrá después tenemos tres más como son Wilbur Skull cráneo de jabalí Deer Skull cráneo de ciervo y Wolf Skull cráneo de lobo y para terminar un bonus sí sé que no es una película pero es un regreso muy esperado sobre todo muy esperado para mí y aunque sea una serie de televisión cojones quiero decirlo y esta es la serie de Chucky en febrero del 2018 se anunció el desarrollo de una serie de televisión con la participación del creador de la franquicia Don Mancini y el productor David Kirchner productor de todas las películas de la saga salvo el reunicio claro el programa compartirá continuidad con la serie de películas original y será una continuación de la historia vista en Cult of Chucky en junio de ese mismo año se confirmó que Brad Duggeriff regresaría para la serie y que volvería a dar voz a Chucky en 10 capítulos por lo tanto confirmaron los capítulos de esta serie 10 en enero del 2019 Sci-Fi Wire anunció que la serie saldrá al aire en Sci-Fi con Mancini escribiendo y como productor ejecutivo de la serie junto a David Kirchner y a ellos se les unió Nick Antosca productor de la serie Channel Zero Antosca reveló que el título provisional actual de la serie era Chucky al principio se quería llamar Child's Play pero como hicieron el reinicio decidieron cambiarle el nombre a Chucky y con ese se quedaron Mancini anunció que la serie se lanzaría en 2020 un año después de su anuncio Sci-Fi dio luz verde al programa con Mancini listo para dirigir ya el primer episodio la filmación estaba programada para comenzar el 6 de julio y finalizar el 13 de noviembre pero la pandemia del COVID pospuso todos estos planes y se espera que la producción comience a principios del 2021 sobre marzo con un estreno previsto a finales del 2021 en esta serie titulada Chucky después de que un muñeco good guy clásico aparece en una venta de garaje suburbana una idílica ciudad estadounidense se ve asumida en el caos cuando una serie de horribles asesinatos comienzan a exponer las hipocresías y los secretos de la ciudad mientras tanto la llegada de enemigos y aliados del pasado de Chucky amenaza con exponer la verdad detrás de los asesinatos así como sabremos los orígenes no contados del muñeco cuando era simplemente un niño aparentemente común que de alguna forma se convierte en este notorio monstruoso asesino ya hasta que llegamos hoy este ha sido el primer vídeo del año repito que lo siento si en algún momento se escucha algo mal o se escucha un ruido de fondo muy molesto no sé qué cojones hacer ya con el micrófono en otros PCs funciona guay las clavijas no son algunos programas me sacan más ruido que otro a veces no detecta bien no sé no sé qué movida es seguir investigando para que los vídeos sean mejor pero ahora contarme vosotros qué película de las que he contado aquí tenéis muchas ganas de ver cuáles esperáis con más ganas seguramente me haya dejado varias porque a lo largo del año se estrenan muchas películas de las que muchos ni nos enteramos porque revisando las películas de terror que se han estrellado en 2020 hay muchísimas que no han tenido ni promoción ni nada o que son de países en los que no llegan a ningún otro sitio así que es una putada porque nos quedamos mucho de terror por no conocerlo o por no llegar a nuestros países pero bueno y a las que he comentado yo aquí cuáles son las películas que esperáis más así que podéis dejarlo en comentarios y debatimos un poquito muchas gracias por ver este vídeo de nuevo disculpas espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!